...con Tania a la cancha del Yanke, el Rosenthal, adelante. Así es compañeros, Félix Crisando. Félix Crisando, anotador del empate, el segundo gol de maratón este dosados. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones te dejan? La verdad que muy bien, nosotros sabíamos de que hemos venido trabajando y una semana muy difícil. Sabíamos de que Motagua era un equipo complicado y que acá esta cancha siempre ha venido a jugar. Pero gracias a ellos pudimos sacar el empate. Bueno, estuvieron apretando en los últimos minutos para poder lograrlo. ¿Qué te deja eso también? Sí, la verdad que por ahí siento de que Motagua al ir ganando y viendo los minutos creo que se... Bueno, se relajaron un poco y nosotros nunca bajamos los brazos. Sabemos de que aquí en el Yanke no vamos a respetar. Muchas gracias, Félix. Aquí también tengo a Cleivin Zúñiga, anotador del noveno gol de tu temporada. Tu gol número 9, Cleivin. Y sobre todo porque aporta este empate de maratón. Estoy contento por el sacrificio del equipo. La verdad que no es fácil ir perdiendo 2-0. Luego empatar un marcador así y sacar estos resultados que para nosotros es positivo y constructivo porque habíamos tenido una etapa difícil, luego mejoramos y ahorita estamos viendo que estamos muy bien. Cleivin, como atacante, ¿qué tan difícil fue hacer estas dos anotaciones hablando también en nombre de tu equipo? Fue bastante difícil, bastante complicado porque ellos tienen una defensa bastante buena. Pero al final lo logramos. Es muy importante para nosotros darnos cuenta de lo que tenemos y lo que podemos seguir haciendo. ¿Qué le dices a toda esa afición que está aquí celebrando y que celebró con gran locura este empate? Contento por el apoyo de ellos. La verdad que siempre han estado aquí presentes en los buenos momentos y en los difíciles. Decirles que continúen así, que nosotros vamos a tratar de dar siempre el máximo de nosotros para que ellos puedan estar contentos. Cleivin, también tu comentario para finalizar. ¿Por qué se les ha dificultado sobre todo en los clásicos? Y bueno, ahora que rescatan este empate. Es un equipo que ha venido en reconstrucción. Muchos jugadores nuevos. Nos estamos terminando de acoplar, conociendo. Ya vamos bastante avanzados y este es el resultado. El equipo ha ido en ascenso y es muy importante para nosotros rescatar esto. Bueno, gracias. Compañeros. Vamos. no tiramos.